A quien tengo en la línea vía telefónica, Julio Alfonso Martínez. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días a tu auditorio. A ver, platíquenos por favor, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Siguen sin depositarles? No, ya de ayer a las once, once y media aproximadamente de la mañana, la federación nos hizo un depósito por veinticinco millones de pesos. Que estaban pendientes por entregarnos correspondientes al mes de mayo. Obviamente que con eso pudimos hacer frente a lo que nos faltaba de pagar, porque no eran todos los trabajadores, eran esencialmente los docentes. Si reconocemos que lo grueso de nuestra nómina, son aproximadamente mil trescientos cincuenta docentes. El día viernes, con los recursos que nos entregó el gobierno del estado, nosotros pudimos pagarle a los administrativos, a los servicios, al departamento de intendencia. Entonces, quedaron pendientes los docentes. Y ese fue el motivo de la inquietud manifestada por un grupo de maestros, ¿verdad? pertenecientes al STCDS. Y aclaro que no fue el subcobes. Nosotros platicamos con él. ¿No fue el quién, perdón? El sindicato único de trabajadores del colegio de bachilleros, que representa al profesor Jesús Alfredo Lugo Gámez. Nosotros platicamos con él, con su comité, y ellos entendieron la situación de que era ajeno, ¿verdad? A nuestra esfera de competencia, y que no eran recursos que había llegado la federación. Entonces, ese sindicato optó por esperar, ¿verdad? Sin embargo, el otro sindicato que tenemos, con el cual no tenemos el contrato colectivo de trabajo, hay que hacer la aclaración, no estuvo conforme con la respuesta, y entonces por eso pudieron parar ellos cuatro planteles, porque no tienen representatividad en todo el estado. Entonces fue la federación, no el estado. Sí, la federación, te digo, nos ha deudado 25 millones, y con eso pudimos hacer frente a pagar los recursos. Hemos estado en pláticas con David Ávila, que es en la subsecretaría de planeación de medidas superiores en México, y tenemos el compromiso de que no se va a repetir el retraso. ¿Pero por qué se retrasó? Es increíble. Lo desconocemos, lo desconocemos, sí nos manifestó que habían sido cuatro estados, no me dijo cuáles, ¿verdad? Fueron cuatro estados donde nos retrasamos, por motivos X, entre ellos Sonora, nosotros desde el... ¿A cuántos maestros se les dejó de pagar? 1.350 maestros aproximadamente. ¿De Sonora? Sí, sí, o sea, del sistema COVAX. Sí, por eso, 1.300 maestros, director, disculpe, 1.300 maestros son los que dejaron de recibir la quincena hasta... El día viernes, y se les pudo depositar ayer lunes. Hasta el lunes, es decir, bueno, del viernes al lunes, y por la presión, 1.300, se me hacen muchos maestros en todo el estado, es decir, por los tres planteles de Hermosillo, bueno, los docentes, entre otros... Fueron 1.300 maestros, pero los que se manifestaron son aproximadamente entre 50 a 60 del otro sindicato, o sea, no fueron todos, porque te reitero, con un sindicato, si entendí la situación, y ellos optaron por no hacer ningún movimiento, ninguna presión, ¿verdad? Sino esperar, esperarnos el día lunes. ¿A qué sé? ¿Nunca había pasado esto? ¿O sí? Mira, el año pasado sucedió con la cuestión de la negociación salarial. El incremento y el retroactivo nos llegó hasta el mes de noviembre, retroactivo desde febrero. Sin embargo, nosotros habíamos podido hacer oferente a nuestros recursos propios. Sin embargo, sí se nos complicó con los pagos de Aguinaldo, que también tuvimos un problema ahí, que pudimos también afortunadamente salir adelante y con la comprensión de los maestros y del sindicato. Pero hoy se los vuelve a presentar, y reitero, el compromiso de la federación es que no va a volver a suceder, inclusive, yo le planteaba la situación de que ahora, en este mes de junio, pues tenemos que pagar las vacaciones incluidas, y eso implica una fuerte cantidad de dinero, ¿verdad?, que nos debe demandar la federación. ¿Quién exactamente paga, Secretaría de Hacienda o Secretaría de Educación a nivel nacional? Mira, yo tengo entendido que Hacienda hace la transferencia a la planeación de la Subsecretaría de Educación Media Superior. La Subsecretaría de Educación hace la transferencia aquí a Hacienda del Estado, y Hacienda del Estado no lo entrega a nosotros, es una cadena, ¿verdad? Entonces, pues si se retrasa en la fuente de origen, si en la fuente de origen hay un retraso, pues todos los demás nos retrasamos, ¿verdad? La fuente de origen fue la federación, ¿quién retrasa, dice usted? Así es. ¿A 25 millones? En cuanto a su parte ya son 25 millones. Es decir, 25 millones. El Estado nos había entregado, de lo que nos debe también, de lo que nos debía, nos había entregado una parte, pero pues obviamente no es suficiente porque el pago de nómina lo hacemos con recursos de la federación y con recursos del Estado. Por eso pudimos pagar una parte. ¿Pero qué retrasó el Estado entonces? ¿Retrasó o no el Estado algo? No, es que si la federación no le deposita al Estado, el Estado no lo puede dar a los autos. Ese es el detalle. Es un procedimiento que se tiene que seguir. A ver, en esos 1.300 van los trabajadores de confianza y directivos. Todos. Ah, por eso, es que no son solo maestros. Es que usted me decía que eran maestros. Son los maestros más el personal. Directivo, obvio, obvio, sí. Porque muchos 1.300 no... Nosotros, hasta hoy, hoy no llegó el recurso. Hasta hoy pudimos pagar. Ok. Si está presupuestado, ¿por qué se tardan en depositarlo? ¿Burocracia, ineficiencia o dolo o jineteo? Ah, ahí no te puedo decir. Lo que sí, el día viernes, que todavía estuvimos hablando a planeación de la CENSA en México, nos dijeron que faltaba una firma. Que faltaba una firma. Eso nos dijeron. Entonces, que era imposible captarla y que, por lo tanto, nos iban a depositar el UNES. Esa es la única explicación que nos dieron del retraso. No sé, ahí yo no te puedo, yo no puedo saber si fue negligencia, si fue ineficiencia, si fue dolo, si fue algo. Lo que sí nos preguntó el maestro Víctor Guerrero, quien ha estado muy atento y a quien le agradecemos también su participación, que si no le debíamos ningún documento a la federación, no le hubo el recibo, porque nosotros tenemos, cuando una vez que ellos nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a depositar la cantidad. Ellos nos mandan un formato, un recibo. ¿Tipo recibo? Donde viene la cantidad, entonces yo lo firmo y se lo regresamos vía electrónica. Entonces, el viernes lo hicimos, el procedimiento, porque hasta el viernes nos lo mandaron. Se dice que hay ahí un pendiente, que la federación anda tras la huella de 232 millones de pesos no justificados en sueldos en el 2012. Bueno, ahí yo desconozco esa situación. Yo lo que te puedo decir es que en colegios de bachilleros no sucede eso, ¿verdad? Nosotros tuvimos una auditoría superior de la federación el año pasado. Nuestra plantilla de personal está al día, al corriente, inclusive el día, en el mes de febrero, como obligación y parte de lo que es la reforma educativa que se hizo. Nosotros enviamos a la CEP nuestra plantilla de personal y en ningún momento nos han hecho una observación sobre algo diferente, ¿verdad? Muy bien, gracias, le agradezco mucho la información. Buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Muy, muy extraño, en verdad, muy, muy extraño.